Lo que es evidente es que aquí hay muchos vecinos que defienden esa idiosincrasia propia. Rachael, muy buenas tardes. Y es verdad que están contentos porque han sido 34 años de lucha y este año están tocando con la punta de los dedos esa posible segregación. Es verdad que la oposición advierte de que el Superior de Justicia del País Vasco podría tumbar esa segregación porque Usán Solo no llega a los 5.000 habitantes necesarios. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues en Galdacao es verdad que en general a los vecinos, a muchos les da igual. Dice, si los de Usán Solo se quieren segregar, pues que se segreguen. Y aquí en general, en Usán Solo, todo el mundo apuesta por la segregación. Esto es lo que nos hemos encontrado. Con bandera propia ondeando, debajo de la icurriña, 34 años de lucha y reivindicación. Aquí en Usán Solo en los próximos meses podrían ver cómo finalmente este barrio se desanexiona con respecto de Galdacao. Queremos conocer qué piensan sus vecinos. Siempre he sido a favor de desanexionarnos. ¿Por qué? Porque al final nosotros siempre hemos estado, siempre, nunca hemos sido de Galdacao. Los de Usán Solo nunca nos hemos dicho nosotros mismos que somos de Galdacao. Cuando vamos de allí fuera nunca decimos, no, yo soy de Galdacao. No, nosotros siempre somos de Usán. La distancia de 3,5 kilómetros que separa a Galdacao de Usán Solo ha hecho que el barrio haya creado un sentimiento de identidad propia. Y por mi hijo quiero que esto sea Usán Solo, porque él es Usán Solo Tarra, pero sea de pura cepa. Por mi parte estoy ahí. No te puedo decir ni que sí ni que no, porque creo que duplicar gestiones no es favorable. Y en Galdacao, ¿les importaría que Usán Solo se independice? Si Usán Solo está decidido a desanexionarse, de acuerdo. Yo estoy a favor. Ellos quieren, ¿por qué les vas a quitar? Al final son los perjudicados o no de una situación que, bueno, que libremente puedan elegir. El PNV de Galdacao pide al ayuntamiento que no confunda ni genere falsas expectativas sobre la segregación de Usán Solo. El alcalde apuesta por la consulta. El resultado de la memoria es que ni por una parte un Galdacao sin Usán Solo y por otra un Usán Solo independiente sufrirían ninguna consecuencia ni económica, ni sociológica, ni una merma en los servicios. Porque hay vecinos que llevan años luchando por la desanexión. Muchas ganas de ser pueblo en Usán Solo. Mucha, mucha, mucha. De siempre. Yo era un chaval cuando ya la gente empezaba y se ponía en las tapias de Usán Solo aquello de amigos sí, primos no. Un sentimiento de pueblo que se refleja en canciones propias que tenemos. Claro. Somos de Usán Solo. Somos de Usán Solo, An Solo, An Solo. Somos de Usán Solo, bonita población. Canta tú. Bueno, pues con cánticos cantan precisamente a ese sentimiento de pueblo. He estado buscando a la mujer más Usán Solo-tarra que hay aquí en este barrio de Usán Solo, que aspira a segregarse de Galdacao. Y todos coinciden, ¿en qué es usted, Marisa González? Arrastión. Ay, no me digas de usted, solo primero. Arrastión, arrastión. Bueno, ¿qué significa ser de Usán Solo tan diferente esos sentimientos de los de Galdacao? ¿Qué diferencias hay? Pues muchas, muchas diferencias. Solamente no físicas, sino también sociales. ¿Por ejemplo? Nosotros somos más rurales y que no se enfade nadie, que no quiero decir más aldeanos. Somos más de pueblo, somos más de hacer piña, somos todos amigos, somos, no sé, el sentimiento de pueblo está vivo desde siempre. ¿Habéis pensado dónde vais a poner el ayuntamiento? ¿Ya lo tenéis claro? Pues yo no, pero mira qué sitio más bonito tenemos aquí detrás. Ahí estaría muy bien, conservando un poco el edificio y eso estaría bien. Pero, ¿realmente por qué defendéis esa segregación? Para que la gente que nos está viendo lo vea. Bueno, pues defendemos porque somos pueblo. Esto tenemos todos clarísimo, que somos pueblo. Y además, pues para, yo qué sé, para Galdácano, por ejemplo, Usánzalo, no deja de ser una punta un poco olvidada, un poco, pues, más pobre, yo qué sé, ¿no? Una cosa así. Pero para nosotros es un pueblo y nuestro pueblo tiene calles principales. Esta, por ejemplo, la calle Oleche. Esto es el centro, esta es la plaza del pueblo. Es nuestro pueblo y queremos defenderla a toda costa. Sentimiento de pueblo y himno propio. Yo ya tienen bandera propia. Nos despedimos para que lo escuchen los compañeros. Tú, ¿qué cantas en la coral? ¿Cuál es el himno del...? En el orzón de Usánzalo. Bueno. El himno empieza... Usánzalo tarrón, burú andago. Usánzalo tarrón, burú andago. Pero hay un trocito que para hoy me parece perfecto. Naidogugure alcatea, eta beinbetirako, gugeu bisatea. Bueno, pues ese es el sentimiento, el deseo de Marisa. Ahí queda reflejado, compañeros.